como están gente por fin he regresado y el día de hoy yo seré su profesor me pueden llamar el pío panchito o como les dé la concha gana bueno vamos directo al tema gente lo primero será abrir la aplicación de game creator en nuestro dispositivo móvil clickeamos en crear escoges el estilo de juego y le ponemos el nombre a nuestro juego yo le pondré tutorial cucho xd damos en ok y podremos ver que nuestro proyecto no tiene ningún esprite o sea no tiene gráficos así que vamos a clickear en la parte inferior izquierda para importar nuestras imágenes buscamos la carpeta donde las tengamos en mi caso yo puse las imágenes en la carpeta tutorial jeje que carajo no están mis imágenes bueno ya lo arregle a veces el pinche game creator no lee las carpetas bueno le damos en refresh y ya nos saldrá las imágenes recuerden que tienen que ser punto png bueno ahora sólo queda clickearlas y meterlas en el proyecto o no mi conejito de scratch no se importó bien pero no se preocupen solamente le damos en pic en donde no hay color y con la botellita esa le quitamos ese fondo asqueroso de caca una vez importadas las imágenes ya podemos empezar con el tutorial xd ignoren los últimos cuatro esprites son para otro vídeo más avanzado xd vamos a crearle fondo del juego con objetos de diseño mejor dicho design items y crearemos a un personaje que en esta ocasión será el conejito de scratch también crearemos un objeto de diseño del conejo ese y le pondremos en mobile speed 2 en dirección hacia la derecha vaya señores usar esta app es demasiado fácil pero igual les explico luego crearemos un timer y en actions le pondremos 15 segundos o menos ya que nuestra cinemática no debería durar tanto donde dice when time isaac pondremos botón next level o sea que cuando termine la cinemática seguirá al siguiente nivel ahora nos iremos a la opción de niveles o sea donde dice levels clickeamos en create new luego en edit level y colocaremos los objetos de diseño que creamos para el fondo del escenario aquí a el tío panchito le dio una embolia y el semejante imbécil se tardó media hora armando este paisaje pero bueno yo les adelanto todo para la explicación una vez hecho el fondo o sea el paisaje agregamos unos bloques para mejorar el escenario y agregamos el objeto de diseño de nuestro pinche conejo del scratch si le damos play vemos que el conejo se mueve pero solamente él se mueve así que procederemos a devolvernos un poco creamos un sprite negro luego creamos un objeto un bloque ponemos el sprite negro y donde dice bea view clickeamos en el primer cuadro dice enable moving bla 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 bueno le damos en speed 2 y ya nos vamos al nivel que estábamos creando donde dice vertical y ponen 2 bajamos la pantalla un poco y ponemos el bloque que acabamos de crear junto al jugador que creamos antes o sea el player o sea el conejo bato feo ahora ya tendremos nuestra cinemática un poco más avanzada veremos que la cámara se mueve ahora sólo falta colocar el timer que creamos y listo ya creamos una cinemática en la aplicación de game creator si quieren pueden agregarle otro sprite por encima de todo para que se vea más chiva pero es muy opcional sólo es para ambientar la cinemática y este sería el resultado bien chuzo de este vídeo para hacer un tutorial está bien buenote así dejo este vídeo espero les haya servido estaré sacando más tutoriales próximamente y cada uno de ellos es más avanzado que el anterior así que prepárense vamos a llevar al jefe a otro nivel